No te lo vas a llevar. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Mejor? Claro, pero no te lo vas a llevar. ¿Te quieres hacer a la niñita de responsable? No sé qué me importa. ¿No puedes hacer el pago? ¿Qué quieres tú? ¿Que te van a regalar un carro? ¿Tú crees que tu mamá te va a decir, toma el carro? No se va a llevar el carro. Lo vamos a llevar. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¿Qué más se puede...? ¿No sabes nada? Ajá, ok. ¿Sabes qué? Si no sabes nada, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, en primer lugar, como te dije, estamos buscando la calle Paso Robles. Oh, my God. La cual ya lo pasaste y lo doblaste dos veces ya. Tú no sabes a navegar, ¿eh? Ay, si tú pararas el bembeteo y la discusión. Ay, ¿sabes qué? Ya me voy. Muy lejos. Vine a despedirme. ¿Por qué es que copia a mí con eso? Te llamo para atrás bien pronto, ¿ok? So, me contesto la llamada. Ok, ok. Hablamos en un poquito entonces. Bye, bye. Hey, cuando yo estoy en el celular... Oh, man, ya empezamos. Ok, ya. Mis llamadas son muy importantes. Ok, son mujeres que... Dale una izquierda acá. Tú estás perdida también. Yo no estoy perdida. Dale una izquierda, por favor. So, llegamos ahí. Yo miré uno que era gris enfrente. Y Sonia dice, no, es azul. Y Sonia, pues, miró que había uno en la mano derecha, que era azul. Las placas son las que estoy mirando ahorita, que son de papel, ¿ok? Esa es la dirección y ahí no está nada. Ahí está un Camry también. No, esos no son, este. Mira. ¿Pero qué color es? Azul. Ok, por eso te estoy preguntando, man. Porque te estoy diciendo que tiene placas de papel. Eso es lo que estoy buscando. Pero eso no quiere decir nada. Y este es un 2008, no es un 2007, un 2008. ¿Qué estamos buscando? Un Toyota Camry. Déjame bajarme, por favor. Me estás poniendo nerviosa. Oh, my gosh. Me estás volviendo loco. Te voy a mandar a vacaciones allá con... Oh, ya. Ya ahorita, ¿ok? Muchas veces los vendedores están muy rápidos en decir... Ya cuando ven un crédito bueno, ¿ok? Tienen crédito bueno, tienen el down payment. ¡Pum! Aquí tengo una venta. Muy rapidito para soltar el carro, ¿me entiendes? Ahora, este es el caro. ¿Este es el caro? Sí. ¿Estás segura? ¿Quieres delegar con esto? ¿Sabes cómo se llama? No. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Hola, ¿cómo estás, Luis? Sí. ¿Qué pasó? Ok, mira, tengo una orden de reposición para este carro, porque el papeleo de este carro no está correspondiente ahorita. ¿Quién eres tú o qué onda? Yo vengo de una compañía de reposiciones que levanta los carros cuando me mandan a mí una orden. Sí, sí, pero dile que se espere no tantito porque... ¡Espé! Ajá. Así que en eso se salió, verificó los números y me dijo que ese era el carro. Así que en ese caso, yo fui a engancharlo, sale el señor, el dueño, a discutir, a hablar, un poquito enojado, y discutir con Sonia. Yo sé que el problema que tú tienes ahorita con el dealer se puede resolver, ¿ok? Eso no es el problema. El problema es que me mandaron una orden para levantar el carro hasta que se resolucione el problema. Pero me tienen que mandar un aviso. ¿Cómo nada más tú vas a llevarte el carro así nada más? Ellos no mandan aviso. Yo necesito este carro, tú sabes bien. O sea, ponte en mi lugar y analiza cómo te lo vas a llevar así nada más. Mira, te voy a decir una cosa. Lo más fácil y lo más rápido es, ah, y recomendable es que me dé las llaves, ve con el dealer, que alguien te lleva el dealer, arregla la situación y ahí va hasta el carro. No, no, pero ¿cómo? O sea, yo necesito el carro, ¿me entiendes? Yo sé, pero yo tengo una orden para levantar el carro, por eso estoy aquí. No. Y tú estás teniendo mucho tiempo peleando conmigo, ¿ok? Yo no te estoy diciendo nada. Ok, ok. Solo que necesito yo es la llave, porque si no vas a tener problemas y no te van a soltar el carro. Eso te lo aseguro, ¿ok? Y entonces, este es el problema. Hártela fácil, tú dame las llaves y entonces, en vez de estar discutiendo conmigo el tema, vete con el dealer, arregla y ahí va a estar tu carro. No, parece que se quería oír él solito hablando, porque seguía aquí, 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 aquí. Ahórrate tiempo, ¿ok? No estés discutiendo, ahórrate tiempo yendo al dealer. Pero mira, ponte en mi lugar. ¿Cómo te lo vas a llevar así nada más? Ok, mira, ponte. Sin que te den un aviso, ni te digan nada, ni nada más. Yo entiendo y yo sé cómo se siente. A mí me ha pasado y lo único que yo puedo decir es mi modo, ¿ok? Mira, este carro no te lo estoy quitando y no te lo van a dar. Hasta que arregle la situación, entonces te la van a dar. Yo no sé lo que falta. A mí no me dieron esos detalles. ¿Cómo nada más? A mí no me dieron esos detalles. Lo que te digo es que los vendedores son rápidos para soltar el carro, ¿ok? Entonces, hay un problema y nos mandan a nosotros. Señor, el papelerío algo decayó en la aplicación. Por eso estamos aquí. No estamos aquí por el pago, no estamos aquí por la seguranza. No estamos aquí porque fulano de tal tu amigo me mandó. Estoy aquí porque decayó algo y no han podido comunicarse con ustedes. O piensen que hay algo mal. Algo está pasando aquí. Necesito hablar con la financiera. Habla con la financiera, pero me lo tengo que llevar. No, no, no. Señor, por favor. ¿Cómo te puedes llevar el carro si no me han avisado ni nada? Nada más como que llegas tú y es más, ¿cómo voy a saber que tú eres entre posiciones? Te voy a explicar por qué. Ahí tenemos todos los detalles, tu nombre, tu licencia, el carro, el año, los números. O sea, ¿cómo nada más vas a venir y llevarte el carro? Yo necesito el carro. Tú sabes que un carro aquí... Uno sin carro aquí no es nada uno, ¿me entiendes? No, brother, fíjate que aquí tenemos unos camiones que están bien, bien estos aquí. Me costó mucho trabajo ahorrar para poder agarrar este carro. Y ahora me salen con que eso, ¿cómo crees? O sea, no. Mira, ya tenemos control del carro. Esa llave, si no das llave, no me importa. Tengo la grúa. Pero sí te van a cobrar casi 300. Pero también tú no te pongas en esa posición. O sea, porque también yo no me estoy poniendo agresivo ni nada. No, brother, no me estoy poniendo agresivo. No, pero ¿cuántas veces te tengo que explicar la misma cosa? Si no das llave, no me importa. Pero sí te van a cobrar casi 300. Pero también tú no te pongas en esa posición. O sea, porque también yo no me estoy poniendo agresivo ni nada. No, brother, no me estoy poniendo agresivo. Pero ¿cuántas veces te tengo que explicar la misma cosa? No, todavía mi hermano trataba de razonar con él. Entró el carro, mi hermano está ahí. Y no, señor, nada más dale las llaves. Y después de tanto ya que teo, entonces él va a decir, ¿tienes que ir a trabajar? Mira, yo entiendo. Entiendo que tienes que ir a trabajar. Entiendo que tienes cosas que hacer. Pero entiende que estoy aquí, aquí está el carro. Yo me voy a llevar. ¿Ya te explicó mi hermana? ¿Ya te estoy explicando dos o tres veces ya? Brother, bien fácil. Llama a la pidencia de te arreglas. Si quieres problemas o pelear, pelea con ellos, no con nosotros. Nosotros somos en el medio. No estamos aquí para... Brother, mi tiempo, mi vida está en resto. O sea, ¿por qué no hablan o no me avisan o algo? Porque no podemos, brother. Ellos te tienen que llamar, no nosotros. ¿Sí me entiendes? Son ellos. Nosotros no... No, no te lo vas a llevar, man. ¿Sabes qué? Pues necesito hablar primero con la financiera. Pues mira, entiende que ya tengo una... Mira, no la puedes acelerar, ya tenemos control. So, you know, en ese caso discutiendo con el cuate, le expliqué, man. Ve a la teoría ahorita con el dealer. Y ya quizá te puedes llevar el carro para atrás ahorita, bien pronto. Y le tienen que decir como 10 veces, man. Hey, brother. Man, cuidado, man. Mira, te voy a explicar la ley una vez. Aquí tenemos la cámara. En California, el momento que tenemos control o posición del carro, legalmente es de los otros. Ya es reposillido por ley. Y aquí ya te lo expliqué y ahí están las cámaras. El carro ya es de los otros. Si quieres seguir, llamamos a la policía como tú quieres. ¿Pero por qué te pones así? Es lo que te estoy diciendo, que no tienes por qué reaccionar así. Ok, ya. Sonia, habla con él de la llave y yo voy a seguir mi trabajo. Mi hermano, te digo, él está listo para montar el carro. No estaba yendo el yaqui, 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 estaba cansado. Así es, brother. Tienes que aprender a lo bueno o a lo malo. Mira, arregla con el dealer el problema del papeleo y entonces lo va y lo le mante. La cosa es que estás hablando de buena onda, pero mira, es el agresivo. Me andas siguiendo. Porque tú... Habla con mi hermana, te explica. Nosotros te podemos... Hablo con tu hermana. Te podemos ayudar, brother. Y después ya empiezas a montar. Pero el carro ya es de los otros. Ya está en el carro, ya te dije la ley. El momento que tenemos posesión del carro es de los otros. Habla... Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ok, y ahora cómo te sientes, mejor? Claro, no te lo vas a ayudar. Ok, ahora que te sientes mejor y te ayudamos que te sientes mejor, dame la llave, brother. Puedes sacar cadenas todo el día, pero de seguro no vas a mover mi hermana. No, 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 pero es que ve la actitud. O sea, según me ayudas, pero ¿en qué me estás ayudando? Ok. ¿En qué me estás ayudando? Y el momento creía que se iba a poner un poquito físico, ¿eh? Así que yo estaba preparado, brother, siempre. Y yo creo que, ¿sabes? Miro aquí, en un lado tiene Sonia, ¿sabes? Y aquí tiene Luis. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Pesamos diez veces más que ese cuate, ¿sabes? ¿Sabes qué, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no, ¿cómo la vamos a hacer? No lo vas a perder, depende de usted, ¿ok? All right. Ok, mira, vete al dealer, arregla con ello, el carro va a estar ahí. Ya que arregles lo que tienes que arreglar, te van a dar para atrás la llave y lo vas a... Y ya, ahí se acabó. Y yo creo que lo pensó, aunque en su mente no lo quería dejar ir, creo que se fijó que era la cosa más mejor que podía hacer y entregó la llave. Sí, el señor todavía quedó disgustado, pero ¿sabes qué? Agarra las energías y habla con la dealer. ¿Vete para allá? ¿Qué? Arregla todo y levanta tu carro y ahí se acabó. Oiga, amigo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué están aquí la gente de... No sé, la verdad que me quitaron mi carro, pero dicen que yo vaya a hablar a la financiera y lo siento mucho y ahorita me tengo que ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo quitaron? Es porque según hay un papeleo ahí que no funcionó bien y que la información que tiene no coordina con mi nombre y con mi información personal, mis datos personales. Bueno, pero usted sabe que eso... ¿Hace cuánto que sacó su carro? Ah, sí, poquito. Tengo como un mes, tres meses y ya me lo quieren quitar. O sea, ahorita, mira. Ahorita, pero nos vemos ahorita. Vaya, vaya a verlo. Suerte, señor. Suerte. Mucho tiempo se gastan peleando conmigo. Yo le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Mándame una noche porque menos discusión tengo yo en la noche. No tengo que delegar mucho eso. Nada más si me agarran llevando el carro. De otra manera, muchas veces me voy como el viento, calladito. Y estamos buscando para Rosana. ¿Y qué es el problema con ella? Que, mira, aquí tengo que no hicieron ocho pagos. Pero, que hacen los pagos, pero no enteritos. No todos. Si deben 500, solamente hacen como 250. Eso no sirve. Tienen que hacer el pago completo. Yo traté de hacer eso y a mí me levantaron acá. Estuvimos buscando un Mazda 6 y lo que pasó aquí es que el carro lo compró una mamá pero con su hija y la mamá dijo, ¿sabes qué? Yo voy a pagar 300 dólares del pago y tú vas a pagar lo demás. La mamá sabe y reconoce que no lo está haciendo, pero la deja, la deja y entonces, ¿qué pasa? Deja que el carro se ponga en deposición. ¿Qué se está colectando? ¿Colectando botes del señor? Dale esos botes, por favor. Dale esos botes. Come on, dáselos por. ¿Señor, está colectando botes? ¿Se nos pasa a usted? Gracias. Tenemos que ayudar el sistema. I know. ¿Lo vas a botar en la basura? Háselo al señor. ¿No sabes nada? Ok, 4x4. Crazy. ¿Qué hace la muchachita? La niñita cosita que cree que el mundo de vuelo se voltea hacia ella nada más. ¿Qué pasa? No anda mandando sus pagos. Ok, vamos a ver. Ok. Alright, dame la dirección. 82, 18. ¿No te digo que era 100? 82, 18. 8. Alright. ¿Qué son las placas de nuestro carrito? Los últimos tres son 403. Alright, Linda. Mira, hay un más de 6. Bájate. Chequea el carro a ver si es de nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Entonces, ahí venimos nosotros. Llegamos a la casa. ¡Pum! Y estamos en la casa. Ya. Si es. No, ni que te lo van a regalar. Sonia, si es. Ok. Gracias. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en mi carro? ¿Tú eres Rosana? Sí, yo soy Rosana. Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Estoy aquí reposezando este carro. Ok. Y falta ocho meses sin pagos. Bueno, sin pagos enteros. ¿Usted sabe eso? No. Yo agarré el carro con mi mamá y íbamos a pagar las dos juntas. Pero nomás me faltaban unos pagos. Ya es poco. ¿Por qué se quiere llevar mi carro? Bueno, porque te estoy explicando que no hicieron los pagos enteros. ¿Ok? Usted me está diciendo... Bueno, a mí no me importa. No se tiene por qué llevar mi carro. Y... Ella empezaba con, ¿qué están haciendo en mi carro? Salte de mi carro. Pero lo estaba diciendo calmada, pero también con sus palabras muy agresiva. ¡Soria! No me tiene que estar pegando con la puerta, ¿ok? Sáquese. Yo no le mandaba que esté abriendo mi carro porque quiere ya. No, este orden me manda que yo pueda abrir el carro, ¿ok? No, está muy fresca. Sonia. Ni lo toqué. Está nuevecito y ni lo toqué. Look at that. Ok, so... ¿Osana? Ella me dijo que ella y la mamá que ganaron el carro juntos y que van pagando el carro juntos, pero... ¿Sabes? No, pues mi mamá no haría eso. No, no, no. Es que yo no tengo que decirle lo que la mamá está haciendo. Ey, a ti te están tratando de enseñar una lección. Si tú no quieres aprender, es tu problema. Si no eres responsable en pagar, ¿cómo te va a dar el carro? Mira, el problema es esto, ¿ok? Me tratamos de machucar con la puerta ya. Ok. Este carro, la mera mera es la mamá tuya, ¿ok? Tú estás en el título, pero la mera verdad es que no está haciendo los pagos que tiene que hacer. Pero no puede llevarse el carro. Está loca usted. Mira, óyeme, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No se estaba echando el pago completo, ¿ok? Es un pago de 500, no 300 ni 200. ¿Y sabes qué? Tu mamá no le va a importar porque ella te dijo que te iba a dar este carro con que tú fueras responsable. Ey, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar, ¿ok? Pues lo único que puedes hacer tú es entregarme las llaves. Y parar de estar en este juego porque esto está serio. Llegamos, lo vamos a agarrar y ¿quién sale? Pues la muy credita que tiene que ser muy mandona. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Te crees muy, muy? ¿Por qué tienes cara o qué? ¿Qué onda? Y ella era muy grosera, esa muchachita. Como le estaba hablando a Sonia, como, ay, no tengo que decir nada de ti, gorda. Decía así, como una niña fresa, ¿no? ¿Sabes que tú has metido a tu mamá en mucho problema? Porque en primer lugar te está ayudándose acá. Mi mamá no me dijo nada de esto, así que usted no puede... No, claro que no te va a decir porque quiere que tú aprendas según tú quieres hacer bien grandita y bien responsable, ¿verdad? ¿Te quieres hacer la niñita de responsable? No sé que me importa. No puedes hacer el pago. ¿Qué crees tú, que te van a regalar un carro? ¿Tú crees que tu mamá te va a decir, toma el carro? Bueno, no se va a llevar el carro, ¿sí? Lo vamos a llevar, ¿ok? Ya, whatever, esa es la solución tuya. Sabes que por eso es que la juventud está como es, ¿ok? Porque todo, no me importa, ay, no sé, ay, no me importa. Como tú no lo tienes que pagar, no eres responsable. Ya, cáñese, cáñese. Sabes que no me estás tocando, ¿ok? No me estás tocando. ¿Se creía la divina? Pi, 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 lo vamos a mencionar. Pero, hey, wey, la cuestión es que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? A tu mamá no estás viendo, no está haciendo bien. Te hizo el favor de agarrar ese carro. Te hizo el favor de nada más permitir que pagas unos 200 dólares cada mes y eso no lo puedes hacer. Eso quiere decir que tú no eres responsable para tener ningún carro, ¿ok? Ok, ok, watch out, watch out. No, 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 no. Let's get a one, all right. Estás a otro. Ok. Sonia, I'm trying to get the keys to Mary, can you grab her? No. Agárrala, agárrala. Si quieres hacerlo como una niña, entonces bien. No puede llevarse mi carro. Deja, deja que te... Deja las llaves. Deja las llaves. ¿Vale a ver? No. No puede llevarse carro. Sonia, her fingers... Get it, get it, get it, get it. Wait, I don't have a key. Where's the key at? She has it. Where? I don't know, but I don't have a key. It's easy. Oh, wait. Get it, get it. Okay. Ahí está, okay? Traté de quitar las llaves de la señora, de esta niña, y... se tenía que meter Sonia porque lo tenía tan así en sus manos, y finalmente lo agarramos, pero me lastimaron a mí, mi uña. Who cares? Sonia no le importa nada. ¡Abre el carro! Linda, no hagas caso ni abre la ventana, okay? Estúpida. Habla con tu mamá. Dile qué bonita te veías. No, no voy a hablar con todo el mundo, porque ustedes son tontas, pero... Yeah, lo que sea. La tonta eres tú. Sí, estúpida. Sabes que tenemos una muchachita de 18 años, ¿me entienden? Yo tengo, pues, mi cuarenta... Okay, no decimos nada. Entonces, este, yo tengo que tener mucho cuidado con él, ¿me entienden? So, you know, Linda, es el mismo porte de cuando se habla de la edad. Este, so... Claramente, si se quiere poner brusca con Linda, yo la suelto como un doorman. ¡Pum! Y ahí se la come viva. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no le hagas ridículo, okay? ¿Sabes qué? Vergüenza te debe dar, okay? Porque la vergüenza la pasa la mamá. Yeah, yeah, yeah. Sigue hablando. Una niña caprichosa, niña fresa, malcriada, mocosa. Todo de esos, you know, como se pueden decirnos bien. En juventud. Ella es un mal ejemplo. Oiga, dime, ¿qué es lo que pasó aquí? Esta estúpida que me quitaron mi carro, no sé qué le paso, vinieron hasta acá hasta mi casa, a quitarme el carro. Yo ahora mismo le voy a hablar a mi mamá, porque ellas no tienen por qué hacer eso. Yo voy a hablar con mi mamá y voy hasta a demandarle. Bueno, pues, te deseamos la mejor de las suertes. Habla con ella a ver qué te dice. Okay. Órale, suerte. No llores. Ahora la mamá no va a dejar que lo maneje at all. Nada. Ya, a patitas o en el vaso, para que debieras prenda responsabilidad.